Es el descubrimiento arqueológico más grande jamás hallado en Egipto, en la necrópolis de Saqqara, al sur de El Cairo. Un total de 250 ataúdes de madera de colores que contienen momias bien conservadas, 150 estatuas de bronce de antiguos dioses y otras antigüedades. Durante las excavaciones en estos túneles subterráneos se han encontrado todos estos ataúdes que datan del año 500 a.C. se encontraban dentro de varios pozos funerarios. En Saqqara se encuentra la pirámide escalonada de Zoser, la primera pirámide del mundo.